La Facultad de Ingeniería está organizando brigadas formadas por profesores y alumnos de la carrera de Ingeniería Civil. Nuestra finalidad es hacer una revisión ocular estructural de diferentes estructuras. Ya hemos participado en la revisión de edificios de la propia universidad. Ahorita estamos revisando una serie de clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y también algunas otras brigadas están dirigiéndose a revisar diferentes puntos de diferentes poblaciones. El día de hoy estamos en la unidad médico familiar 43 del Instituto Mexicano del Seguro Social realizando una inspección estructural ocular. Y bueno, lo que pudimos observar es que es una estructura sana, estructuralmente hablando. Nos presenta daños en sus vigas, en sus columnas, algunas ligeras daños en plafones, pero bueno, esto se ha esperado por el movimiento. Y en general encontramos muy bien la estructura. ¡Suscríbete al canal!